¡Suscríbete al canal! ¿Qué prefieres, como te gusta, que te monten por llamada o por escrito? No, por mensaje de texto. Vamos a ponerlo presencial o por mensaje de texto. ¿Presencial? Sí, alguna clase. ¿Pero cómo te montan presencial? No, porque tú estás montándolo a la gente para que el encuentro se dé. Bueno, las personas de más edad que están en sintonía, ¿qué prefieres? Que te cortejen vía mensajes o llamándote, teniendo un contacto más cercano. ¿O a ti te gusta la cosa práctica en chateo, chateo full? 809-338-1033. Llámanos y escríbenos. Y en nuestro número sin cargos, que es el 809-200-0057. ¿Qué es lo que? ¿Qué? ¿Ese qué te ponen? No, la gente... ¿Ese te ponen cargos? No, no, ya no, eso no me cortejen de hace un tiempito, como tres años. ¿Es verdad? Ay, panda, cállate, de verdad, yo no te soporto. Panda, cuéntanos, ¿cómo te gusta que te cortejen? En verdad te voy a decir la verdad, a mí me gusta mi seguimiento por WhatsApp. ¿Te gusta que te llevan tu buenos días, en que tú estás, comite, no comite, duerme bien? Por eso te dije que mimes rico, y te dije que duermes rico, eso. Dije que duermes rico, ¿qué es eso? Dije que duermes rico. ¿Qué mimes del llanto? Dije que duermes con los ajelitos, ¿qué es eso? No, diga exacto. Esa cursilería... Ay, mimes rico. Es que yo siento que esa cursilería no es válida en el momento de montar, eso es válido ya cuando no tiene algo... Pero hay gente que se arreglan mía. Hay gente que te pone apodos de una vez, diga que... A la semana. Dije que baby, vaina. Dije que bebesita. Dije que babe, babe. Dije que me da eso. 809-338-1033, ¿cómo te gusta que te monte, que te cortejen, que te flirten por texto o por llamada? Se fue, se fue, dejo él. No pruebas ahí. Atención al chico de las redes, agarra esa parte y ahí súbela. A dar ese pavor. Ay, a todos les encanta que me pongan a mí fallando, pero yo soy humano. ¿Por qué? Ay, ay. Claro, porque yo no entiendo. Ustedes recalcan porque me equivoco. ¡Ay, me equivocó el padre! Bueno, tú eres así también, mijo, ¿qué vamos a hacer? Déjalo, déjalo, déjalo. Dios mío. Tenemos ahí WhatsApp, Mary. Claro que sí, tenemos una nota de voz. Ahí vamos a ver qué dice esa nota de voz. ¿Qué dice? Vamos a ver qué dice esa persona. Bueno, mira, yo prefiero más mensaje de texto. Soy más de mensaje de texto. De hecho, para yo, o sea, para yo llamar a mi pareja, yo le pregunto, ¿te puedo llamar? Y viceversa, me pregunta a mí, ¿te puedo llamar? Venga ahí. Porque yo detesto las llamadas, de verdad. Yo las detesto. Yo no sé qué vaina es, pues yo no puedo tener una gente ahí en el oído hablándome mucho disparate. Y aún así sea, ni que llamada importante, lo que sea, escríbame lo mejor. Gracias por tu mensaje. Tú sabes que antes, en la época de colegio, uno el día entero se la pasaba haciendo tareas, yendo para su clase por la tarde y resolviendo su vida de colegiado. Pero en la noche, a veces uno se instalaba y tú llegabas y dices, wow, duré tres horas hablando por teléfono, qué sé yo qué. Y cuando uno se dormía en el teléfono, la verdad es que uno hablaba disparate. Y tú hablabas con la misma gente que te pasaste ocho horas en el colegio. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasó en la vida? Bueno, crecimos. Porque ahora, yo no puedo. O sea, hay un punto que yo le digo, yo necesito mi espacio a Ale. Yo le digo, hablamos ahora, yo necesito mi espacio, y él también. O sea, como que yo no puedo. Es que es válido. Y yo creo que ahí es que está el truco en la comunicación. De tú tener la confianza que tú pareces, le necesito mi espacio. Y llega un punto, por ejemplo, llega un momento en mi vida donde las personas me cortejearon. Y ya de más edad. Y de verdad, era horrible que me llamaran, era horrible. ¿Tú te acuerdas? Sí. Era horrible. Yo de verdad, yo... O sea, me llama tres veces al día, Panda, yo no puedo. Llego un punto. Habla nada. Cuando sale del gimnasio, me llama. Que qué sé yo qué. O sea, por Dios, hablamos ahorita por WhatsApp. Y él me está llamando, Panda. Horrible. ¿Tú sabes qué yo le dije a esa persona? Yo no puedo. Yo le dije, mira, de verdad, yo necesito que tu me... Se lo dije, Panda, eso lo tuve que decir porque es que de verdad. Tú sabes, tú me conoces, tú me conoces, Panda. Yo no me quedo con nada, por eso tuve que decir. Si se siente mal, no me importa, entonces. Yo le dije, de verdad, mira, yo no puedo. Tenemos una llamada, tenemos una llamada. Hello. 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 Hola, gracias por llamar, cuéntenos. ¿Cómo te gusta que te monten? ¿Por WhatsApp o por llamada? Por WhatsApp, que me digan de qué. ¿Cuál es tu cuenta de banco? Ah, wow. Bueno, me quedo en la transferencia. Mira, eso cae bien. Lo que es, ¿cuál es tu cuenta de banco? ¿Cuál es tu site? ¿Y cuál es tu... ¡Ah! ¿Cuál es tu site? Mira ese mensaje. ¿Y cuál es tu site? Tenemos una llamada. Hola. Es verdad que he pedido suerte hoy, sí, con ustedes. Putin, usted es parte del programa. La suerte siempre está con usted. No nos ha dicho por WhatsApp que es lo que usted hace. Siempre, siempre. Usted no nos ha dicho por WhatsApp, sino que usted trabaja en el laboratorio donde se creó eso. No, se lo voy a escribir. Se lo voy a escribir, la verdad que... Putin, ¿cómo usted monta? ¿O cómo le gusta que le monten? Mira, me gusta esto. Aunque tengo dos inconvenientes, a veces ustedes me ayudan. Mira, tengo una amiga que está en un año solo. Ajá. Entonces, tengo una amiga que me encanta. Pero a veces... ¿Pero es qué? Putin, es que te embarazona. Putin, allá no es buena. ¿Todo? Putin, se está cortando. Póngase el cajón de la antena. Putin. Putin, se está cortando. Vuelve y llámano, Putin. Vuelve y llámano. Cuéntanos bien, porque con ese chisme está bueno. Mándalo por WhatsApp, por lo de vos. 809-338-1033. Díganos cómo le gusta que le monten el caballo. No puedo, ¿cuándo? De verdad. Eso es fucho. No, no, no. O sea, yo le dije... No, mira, de verdad. Y uno, ¿por qué no puede hacer todo? Yo le dije, yo le dije... Fue una época muy chula. Es la verdad. Gozamos. O sea, yo gocé. Sí, yo gozamos. Mira que yo... Y yo metí en mi casa. Ajá, y Cicelita. Mira. Y tú sabes qué. Yo le dije a esa persona, yo no puedo así, no me llame tanto. Tú me estás sofocando. ¿Y qué dijo él? ¿Cómo lo tomó? Lo tomó. O sea, me dejó de llamar, pero no me dejó de hablar. No. Que en realidad era lo que yo quería. ¿Tú querías que te dejara de hablar? Ay, me tenía harta, de verdad. Ay, no. Graciela, en ese momento no. Yo quería que funcionara. Yo quería que funcionara. Pero es que no. Es que donde dio, no puso. No puede haber. Y si tú supieras lo que era al principio. Pero bueno, 809-338-1033. Tenemos una llamada. Hello. Ahora sí, Putin. Bueno, te estaba diciendo que me gusta el texto. Pero ¿qué pasa? Tengo inconvenientes. Hay una amiga que me escribe muy bien, excelente. Pero hay veces que se pasa como que está bien un día, una vez al día, dos veces. Pero a veces son las 11 o las 8 de la noche. Y me está diciendo cosas cariñosas. Ay, qué bien te ves. Qué bien te queda la barba. ¿Qué es yo? ¿Qué es yo? Perfecto. Entonces, hay otra que ayer se enteró que ya yo tengo un año solo. Y lo primero que me dice es que, hola, ¿cómo está? Me interesa que estás solo. ¿Cuándo me invitas a cenar? Y entonces. Oye. Pero espérate. Pero de que tú te quejas, Putin, porque mire. Déjeme yo decirle a usted. Ustedes lo invitaron a cenar. A usted le dejaron saber que hay un cierto interés. Entonces, ya de ahí usted coge y deja y decide, ok, sí, la voy a invitar a salir. Eso es lo primero. Y lo segundo es que la chica que se pone intensa. Yo tengo una pregunta. ¿Se cayó la llamada? Se cayó. Putin, llama de nuevo, Putin. Llama de nuevo, que queremos conocer su caso. Oh, tenemos un WhatsApp aquí. Pero está bien, él está escuchando, Putin, Graciela. Es que yo quería que él me dijera si esa persona, qué edad tenía. Tenemos una llamada, vamos a decir, Putin. Putin, ¿es usted? Sí, así estoy. Gracias a Dios. Es que yo tengo preguntas, ok. La verdad, que te pruebe un show. Y lo voy a contestar con franqueza. Ok, eso es lo que yo necesito. Es siempre, Putin, un tigre franco, Putin. Mire, dígame algo. La persona, la muchacha que se pone intensa después de cierta hora, qué edad tiene, más o menos. Está en su 44, 45. ¿Esa muchacha le ha pedido a usted algún tipo de ayuda? Económicamente. Ajá. No, no, no. ¿Se queja mucho, se queja mucho de que ahí tengo muchos problemas? No, ella, no, no, ninguna. Ella lo que necesita es mucho amor, mucho cariño. ¿Y usted no da eso, Putin? Yo no soy, yo no soy harina. Yo no me gusta que me macen mucho, ni me pasen mucho la mano. Pues entonces usted haga. Es que Putin no es en sentimiento, Putin. Putin anda rumi. Está desacatado. Está engente, Putin. Mire, óyeme lo que usted le va a decir. Usted le va a decir, mira, deja de salsearme tanto. Sí. Déjame el salseo. Díselo, dígaselo, dígaselo. Yo te lo he dicho, hasta en el carro me pana la mano una vez, está bien. Y vuelve y me la pone. Y comienza como que la mano de harina. Y, óyeme, yo tengo 62 años, pero yo no estoy tan blandito. No me ablande más. Ay, 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 ay. Ahora, mire, yo le voy a decir una cosa. A usted no le gusta esa mujer. Porque una mujer, o alguien que a ti te gusta, que te pase la mano, te gusta. No, pero es que yo es que no me gusta. No le gusta. Es demasiado salamero. Es demasiado azúcar. Es de la envía. Exacto. A usted no le gusta esa mujer. Se pasan, las mujeres se pasan. A usted no le gusta esa mujer. No. No, no, no. A usted no le gusta. Ya se era la última. Me gusta, me gusta como mujer. Usted quiere que le guste, pero no le gusta. Pero, no, no me gusta, pero la que tengo es que, usted sabe cómo yo tengo mi cabeza, ¿verdad? Zapadito y eso. No me ponga mucho la mano a la cabeza, que no me gusta, ni en la cara tampoco. Putin, para mandar fotos porque no nos acordamos, bien, cómo usted se ve. ¿Qué? No, ustedes tienen mis fotos ahí. No me acuerdo, Putin se pasan mucho, tú tienes que renovar esas fotos, ¿verdad? Oiganme bien, a usted no le gusta esa mujer. Espérase, Putin, entonces la que le dijo que quiere salir, ¿en qué está esa? No, después, a un año, hace un año que no sé nada de ella. Y ahora, ayer me escribió, hola, ¿cómo estás? Te veo muy hermoso en el perfil, ok. Porque todo el mundo le está diciendo que usted está bello, está picando. Perdón, perdón, no, no, es que yo me quiero mucho. Ay. Mi autoestima está demasiado alta, que necesite un síntoma que me lo diga. Entonces, ¿qué pasa? Me dice, dije, ¿cuándo vamos a salir? ¿Cuándo me invitas a cenar? Oye, pero si tú tienes un año que no sabes de mí y me escribes, y ahora que sabes que estoy viudo y estoy solo, ahora te interesa, ¿verdad que sí? Pero, ¿y cómo le va a escribir usted estando casado? Dios mío, ¿qué es lo que usted quiere? No, está bien, yo respeté a mi señora durante muchos años y la pareja que tengo la respeto. Yo soy un solo hombre de una sola mujer. Ajá, ¿pero está casado, Putin? No, que viudo. No, yo soy viudo. Ahora, yo sí le voy a decir a usted algo y oíganme bien claro. La salamera, le relambía a usted, no le gusta. Gracias, Putin, por su llamada, deje eso, que a usted no le gusta. Puede que le guste, se le encuentra bonita y eso, Pero ahí no hay química Porque si a usted le gusta una gente Esos cariños son recibidos Tenemos un Whatsapp aquí que dice Hello chicos Bueno A mí me gusta que me den presencia Pero por videollamada Tampoco me gusta que me puñan mucho Pero me gusta ver las expresiones de la gente Ok, gracias por tu mensaje Ahora, algo que yo no entiendo Gente que anda con audífonos puestos Y gente en videollamada haciendo cosas Ustedes nunca han visto En el supermercado, en todos los lados Gente con audífonos De su bluetooth y el celular ahí Yo fui al supermercado los otros días Y haciendo cosas Yo fui al supermercado los otros días Y el cajero estaba viendo un video de una muchacha Tocándose En su trabajo, tenemos una llamada Atención dueña de supermercado Buenas tardes chicos, como están Buenas tardes Es un coro de Messenger Que se armaban unos coros Y uno mira, comenzaba a hablar disparate Y uno tenía la cabeza así Realmente mi mal poeta Que se hubiera llegado a la escuela A hacer su tarea normal Un espacito de muñequitos Quedaban en el 7 y en el 11 Y ya la noche entera Eso era Messenger y Messenger Ahí Bando cotorra Dios mío Pero eso era un buen tiempo ¿Eh? Que tú tenías Tú te daba Dique Fantasma Versión Fantasma Ajá Diqueando que se conectaba Diqueando que se conectaba Y se conectaba Y tú parabas Dique dos minutos Tres minutos Dique como que uno Que era la cosa No, y el coro de la madurita Y de esos coros Que era un chat grandísimo Y habían ahí mil y pico De dominicanos Hablando Y tú hablando disparate En ese grupo yo notaba Pero que chulo Que esos eran buenos momentos De verdad Que la gente se enamoraba así Pero era como con menos malicia Gracias por tu llamada Tenemos un whatsapp aquí ¿Tenemos una llamada? Tenemos una llamada Tenemos un whatsapp ¿Qué dice? Hola chicos No te gusta 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 Que te digan Pero tú acabas tuya No te gusta No te gusta Que te molesten Pero te gusta Molestar A mí no es que a mí no gusta Que me molesten No te gusta Tú me molestas como quieras Tú dijiste Eso está grabado Dicen que Putin Envió una foto Ay Pero déjamela Este whatsapp primero Hola chicos No me gusta tanto Esa chateadera A mí llévenme A lo físico A hablar en persona Me estresa Esa gente Que vive con una escribidera Prefiero una llamada Corta Concisa Que una hora En chateadera Te queremos Dice el que nos quiere De este Santiago Ah por nosotros Te queremos De aquí Ay Ay Putin Espera No 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 Si no te vas a morir Con Putin Pero con razón Usted dice que usted Está bello Pero con razón Pero que Putin Tiene la manada Atrás Mira el ganado Fuerte No 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 Mira ese bigote Putin mire Excelente representación De su persona Mira pero fuera de relajo Yo quiero ahora que mi compañero Digan como le gusta Que lo corten Rosemary A mí me gusta Me gusta de vez en cuando Los textos Sin mucho exceso No me gusta que me estén Poniendo nombre de una vez Lo ha picado por Instagram Aparecen un par de De quesito guda Para no picar Que la picadera Pero No no Si Si Entonces como te seguía diciendo No si Me gusta que me escriban Que me escriban Porque en las llamadas Siento como que hay momentos Que son como Incómodos Y uno no sabe a veces Que hablar Y entonces Y uno se siente como que Sobre todo en principio 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 Como que tú no tienes Tanto en común Exacto Y no hay tanta confianza Y no me gusta mucho Pues anda adelante Tú ahora Bueno yo lo dije al principio A mí me gusta que me Por texto Pero Todo hasta un límite O todo tiene un punto Pero a mí se me gusta Que me den mi seguimiento Y mi vaina No de que durara tres días A ti te gusta Que comete Que cena No 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 necesariamente No necesariamente Pero Que si por ejemplo Si tú sabías Que Yo tenía una reunión Por ejemplo Hoy Que tú me preguntabas Cómo te fue la reunión Para mí Ese seguimiento Que estén pendientes De tus vainas Esa vaina está de todo Que tú tenías un casting Y te preguntan Ay cuéntame Cómo te fue el casting Que se yo O sea Una gente que esté pendiente Eso para mí Vale Porque hay gente Que dice cosas Y te pregunta cosas Solo por la continuación O sea Porque eso está La gente lo hace Digo Como tú estás Que tú comites Pero tú le respondes Que tú no has comido nada Y dices Que ah está bien Come algo Manda algo Porque manifiesta también Exacto Es verdad Manifiesta te manda Un pica pollito Y no va en un sushi Estoy de acuerdo De que come algo Que relajo O sea que si te enamoras Y te mandan tu pica pollo Ya Eso lleva la delantera Está mira Ganado Dame tu dirección Que te va a mandar algo Que te va a gustar Y te llega tu pica pollito Eso es chulo Eso sí Que si me llevas camarones Ahí mismo Friquitán Es alérgica Es alérgica Así que pregunte Pregunte antes de él Pero también Dice que te comiste Gente que te resuelva Gente que te resuelva Las situaciones Eso no es Es una conversación Dice que que comiste Pero mira Eso es lindo Que te digan No me gusta que estén pendiente Dice que que yo como tanto Que que yo como Y que no como Pero para eso De que si yo no he comido Que me manden algo Claro Eso me encanta Dice que ensayo Hasta tarde Frua Cosas para mi Para toda mi gente Me ensayo Eso es chulo Mira que se aparezca Algo en una cubeta Con unos magnates Que tú hablas Que me mandan Un baile para el ensayo Cosa así Es chula Así Así A mi me gusta el buen provecho Que si o que Como que hay En la hora de Me quilla buen provecho Me quilla eso Pula Eso no se usa ya Que eso Que buen provecho A veces yo me confundo 809-338-1033 Como te gusta que te monten Por whatsapp O por videollamada O por llamadas Un dato Si tenemos Si hablamos durante el día Salteadito Porque así que a mi me gusta salteado Hablamos un momentito aquí Por momento Y después otro momento Y después yo duré Seis horas sin saber de ti Eso me encanta Y después reaparece Y que que si yo que Así es chulo Y en la noche Vamos a cenar Como tocabase Que tocabase Mandase un meme Jajame con lo de ti Eso es chulo Pero no di que el día entero pendiente A mi Sé divertido Búscate la ingénia Claro De que tú me vas a hablar Manténme entretenida Dime algo Pero también tú puedas Dime algo Jajaja Tené una llamada Buenas Hola Es chulísimo Como dice Graciela Claro Algo que te entretenga Que te diga Jajaja Que tú vas a tratar Tardes Prepárate Ponto no tenés No hay Donde vamos No sé Prepárate Ay Ahora Esa llamada Era de que comiste ¿Qué es eso? Te digo que no Tú me vas a dar comida Claro ¿Para qué pregunta? Ahora me puedes preguntar Si me vas a dar comida Si no ¿Para qué pregunta? Que me la mande Que me la mande y ya Y si comiste La guarda para la cena Gracias por tu llamada Gracias por tu llamada Ahora son peligrosas Esa salida Que te dicen Que tú no sabes Para dónde va A mí no me gusta A mí no me gusta A mí no me gusta A mí que decime Para dónde Y esa aventura Estás rara Dije que Y además yo soy una mujer Con una agenda ¿Qué es lo que tú me vas a decir? Dije que te voy a buscar En la tarde ¿Cómo que no estoy haciendo nada? Lo más que yo te puedo decir A ti es Tú te estás volviendo loco Lo que haces Así no es Es Pero Graciela Tú hablas como que Somos los presidentes Aminadel Que no vamos a tener Una tarde libre Un día Pero mi pregunta es Si es un sábado Está bien Pero un miércoles Ah bueno no Pero no Esta noche ¿Qué tú vas a esta noche? Ah no Para salir de noche De lunes a lunes ¿Yo puedo salir de noche? No hay problema Si yo no tengo trabajo de noche Podías salir de noche Yo pudiera salir de noche No yo puedo Porque no te casas O no hay que enamorarlo Como quieras Es verdad Es verdad Eso no es que yo te casas Y no A mí hay que enamorarme A ti hay que decirte Ja 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 Ya tú sabes Ale mandarle su meme Es escribiéndome ¿Cómo te sientes? Tenemos una llamada ¡Hola! ¿Eso qué tencita o no? Graciela Es una persona Que te conoce Pero no de que tú la conoces Y te pregunten en el carro ¿Para dónde vamos? Así no ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué? Que te preguntan Cuando tú te montes en el carro Vamos a salir y todo Y después te dicen ¿Cuándo tú quieres ir? ¡Ay no! Mira tienes toda la razón ¡Qué horrible! Es verdad Es verdad Es verdad Gracias por llamar No sabemos nunca ¿Cuándo queremos ir? No y no nada más eso Si tú tienes Si tú vas a invitar Pues entonces tenga Iniciativa de decir Donde tú quieres ir Y además que eso Dí que es donde tú quieras Me da igual Me da igual Ninguno me da igual Es un hombre que me mande Un poco Un chin En cosas así Pero no es que suene mandar Tampoco Es que tenga iniciativa Pero que tenga decisión No digas que tú quieres ir Dos horas Uno dando vueltas O sea Esa me da Ya yo no quiero Suena contigo Otra cosa Es de verdad Gente que escriben Pelado Sin un sticker Ni nada Ni un mollicito No me gusta eso ¿Hay personas que no se manejan Con mi molla Ni con un sticker? Pues Se van a Yo le mando sticker A todo el mundo A mí me mando Mi sticker Y mi baile A mí me encanta Mi sticker Rosemary el tuyo El tuyo yo lo mando Todos los días casi El de abajo de la macarilla Cuando yo te mandé Las piezas Yo te mando fotos Porque yo te lo de la captura Tenemos un whatsapp Y que dice Que dice Me encanta aún Hablar por teléfono Y por mensaje Que se acuerden De cosas importantes De mí Una llamadita Al final del día Unos mensajes Que dejen a uno Con ganas De seguir hablando Uy Ay Dios mío Esa llamada Otra cosa señora No llame a nadie Ahí está putin Mandando fotos No llame a nadie Por videollamada Sin antes decirte Te puedo llamar Por videollamada Es una falta de respeto Atención Isabel Ayunen Que le encanta esa vaina Llamar a uno Por videollamada Pero y cuál es el misterio tuyo Ningún misterio Por eso qué es eso Ahora te voy a llamar Todos los días Por videollamada A ti te encanta También tú me lo vas a Coger Panda coge lo que te estoy Llamando Panda Estoy aburrida Panda coge lo Tenemos una llamada Tenemos un whatsapp ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un whatsapp ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Yo entiendo que por texto Es mejor Es más bacano Es más fantasioso Tú dale cotorra A una tipa Y decirle Wow mami Me quedé encantado Cuando te vi Y realmente tu imagen Me perturba Porque no he dejado De pensar en ti Una cotorrita Lo que sea Es como más bacano Es como cuando tú lees Una historia Que ver una película El que lee el libro Se identifica Y sabe Porque la historia Cuando uno lee Es mejor Y es más bacano También Si la persona Que está dando cotorra Tiene un buen léxico Si tiene Un buen dominio De la escritura Si escribe bien Y todo lo demás Y que deja a la gente A la mujer en suspenso Como quien dice Yo estoy loca Porque se te quiere Me escriba O algo Ahora Habemos gente Que escribimos feo Hay que cuidarse de eso Yo escribo fatal Porque yo estoy En un colegio de inglés Es una verdad Yo no se pone acento bien Ni nada de eso Pero tú Los acentos Es una deficiencia Que tienen muchos Que se están grabando En un colegio de inglés Pero tú no escribes Con falta autográfica Tú lo que no tienes Es el tema De la acentuación Ay gracias Pero no escribes tampoco Con mucha falta autográfica Ay gracias Ay que lindo No pero verdad Porque ella está poniendo Como que ella pone IVA con H Es verdad Es posible Tú no haces eso A veces yo te tiro Para ver si tú estás en esto Nunca ha puesto un IVA con H Graciela Por favor No hable disparate Tenemos un Whatsapp aquí Que dice Hello Cuando se está iniciando Una relación Prefiero por Whatsapp Porque a veces Uno no está En la misma sintonía En la misma sintonía Que esa persona Y por ahí uno puede Como que pensar mejor Lo que va a responder Y a esa persona Barajarle el tema Pero por llamada Es más cómodo Zafarse Perdón Es más incómodo Zafarse Así es Por llamada Pero vean acá también Tú tienes que ser auténtico En el momento de tú Conversar con una persona Y te voy a decir algo Por ejemplo Uno se va de viaje No me llames Yo estando de viaje Vente a veces al día Qué asco O sea Es repugnante eso para mí Es de verdad O sea No me llames Es de verdad Gracias Pero no digas eso así Es así O sea Si yo estoy de viaje Suéltame en banda Llámame una vez En la noche Tú me puedes escribir Pensando en ti Te amo Una pregunta Entonces si una persona No está montando Estamos en la versión De En la etapa Pero no de conocerse Que estamos saliendo Qué sé yo cuánto Si esa persona Se va de viaje Le toca a esa persona El seguimiento de viaje O a ti te toca el seguimiento Eso no es así Eso es casi Es que Es que tú quieres Controlar eso No pero yo no quiero Controlarlo Es que tú eres increíble A mí me dio un pique Hasta eso Quieren controlar Que quieren que le toque El seguimiento a nadie No porque Romerí Romerí Nadie Nadie tiene que le toque El seguimiento a nadie Se escribe normal Pero lo que voy No es que tiene Perdón Usa la palabra mal Si no Si tú te das una persona De viaje Yo no te voy a estar Jodiendo el día entero Yo entiendo Que a ti En algún momento del viaje Tú me puedes hablar Y decirme En la noche Claro Pero no yo Estás pendiente Jodiendo el día entero Tú de viaje A eso que me refiero Pero eso es lo que estoy diciendo Eso es horrible Yo no lo estoy controlando Yo te dije Te controla Perdón Tú quieres controlar Tú quieres controlar El esquema Tú quieres controlar El esquema Baja el cortisol Tú quieres controlar El esquema Eso no es Eso fluye Pero hay cosas Que yo entiendo Que la pelota Está en un lado De la cancha Entonces es como Que me cueta No hay cancha Hay cancha Hay cancha Hay cancha Cuando tú estás conociendo Una gente Hay cancha Hay veces que la pelota Se queda de aquel lado También Pero también Pero parece que no le escribieron Eso Yo sé que está así Es por eso No le escribieron No Pero señor Yo no voy a decir Lo que yo iba a decir Porque te voy a incriminar Pero bueno Mira mucho cuidado Entonces Ya sabes Cuando tú tienes algo Mucho cuidado Claro que tienes algo Y yo quiero saber con qué Y tú me lo vas a decir Ay O sea loca Graciela Yo no soy loca ¿no? Tú eres loca sí No pero hablando de serio Y sabes que Aunque te digan Que no te van a escribir Te van a decir Que te van a escribir Tú ni sabes Lo que tú dijiste Aunque te digan Aunque te digan Que tú vas a llorar Tú vas a llorar Señores mira De verdad Al final Usted tiene que ser honesto Usted tiene que ser transparente En el momento Cuando tú estás conociendo Una gente sobre todo Usted tiene que decir Mira a mí la verdad No me gusta que me llames mucho Yo prefiero que tú me escribas Por el bazar Que se o cuantos Sin bajar Desagradable Ni que digan repugnante Como Graciela Esa palabra tan fea Que ella dijo Repugnante Porque si tú estás Conociendo una gente Tú deberías de tener Una sinceridad También de por medio No dejar que la otra No aparentar que te gustan cosas Para después decir que no Sí Como que a mí me encanta A mí me encanta hablar por teléfono Y después a mí no me gustaba No, tú me llamabas Y yo qué sé Y esa gente querida Porque se está comiendo Llamándote Porque a él tampoco le gusta Y te lo vas empezando Esas advertencias Siempre se dicen personal O sea Face to face No por escrito O por teléfono Porque tampoco Usted le puede dar Tanta importancia Porque después Esa persona Ahorita se ofende Y dice Mira yo te quiero decir algo No tú dices Mira es que bueno Que tú me llamaste Te quería comentar No me llames tanto Ay gracias La verdad que eso Para que no me llames mucho Eso fue un mártir Eso fue un mártir Porque mira La verdad que eso Ay, ay, ay Otra cosa importante Otra cosa Señores Ya nosotros estamos En una edad Donde uno no está Para estar jugando Jueguito No haga nadie Perdirse a su tiempo No, no solamente Nosotros en una edad Sino la vida No ha demostrado Que es muy corta Porque usted está esperando Que el otro sepa Lo que usted está pensando Y lo adivine Sea honesto Ya claro Entonces mira Yo no estoy por tu relajo O yo tengo un relajo Tú estás en relajo Pues vamos a darle Vamos a relajar juntos Vamos a reírnos Vamos a reírnos Ahora si tú no estás en eso Ustedes dicen Mira yo lo que estoy buscando Es esto Tú no estás Pues sigue tu camino Tú estás No estás Pues estás Bien En qué tú estás Tú no estás en nada Por ejemplo Romerín ¿En qué etapa de la vida Estás tú? ¿Tú quieres algo serio? ¿O tú estás en Nada? Esas son vainas Que no me voy a decir Aquí al aire Me puedes Me puedes Tú son informaciones Personales No, no Pero Romerín Hay gente interesada En tipo algo serio Y no sabe Lo que tú tienes Es eso ¡Ah! 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 Estoy de acuerdo ¡Tú me escribí! El panda quiere Que uno se lo Espérate, espérate No le acoja la llamada Porque le encanta un preguntar Pero no dicen ¿En qué etapa está? Dile Yo estoy entendiendo En serio Yo estoy muy claro Tenemos una llamada ¿Quiere una relación? Hello 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 Panda, confía ¿A quién es? Ah, pero bueno ¿En qué etapa está? Es que tú estás Tú no estás en nada No hay nada No hay nada No hay nada Hombre No hay nada Sí hay No hay Yo voy a llegar al fondo De eso hoy Dime, jalao Cuéntame ¿A ti cómo te gusta? Mira, no Yo mando una nota Indicando eso mismo De que a mí no me gusta Me gusta mejor Que me escriban Y eso Y al igual que tú Pienso que una llamada Para mí es una falta De respeto a tu privacidad Y una videollamada Debería de ponerse Querella por eso Sí, es verdad Eso debe de dejar De hacerse videollamada ¿Qué es eso? A mí me Fíjate uno Entra con el teléfono Al baño Y a mí me han entrado Videollamadas A mí también Para Graciela se la cojo En el baño No me importa Sentado Y yo Dime Dime Y le coge A sí mismo Con una cara de fuiche Señores, hasta aquí Nuestra hora del té Al final Romeri Que le escriban Escríbanme Todas personas Que quieran saber En qué estamos Romeri Revisa los message requests A veces Para ver qué se mueve ¿Quién? Y atención gente El panda Quiere una relación No, el panda Tiene una relación Señores Que dejen de hablar Disparate Señores, hasta aquí La hora del té Por ahí venimos con más De Waterford Y no se vayan En un día normal Javier recibe alrededor De 100 solicitudes De hombres Y gana más de 200 dólares No tiene tiempo Para aceptar Todas las solicitudes Por lo que suele Elegir Las que tienen Las historias Más interesantes Y algunas De estas solicitudes Pueden